Ya está bueno del fumeteo, del bachateo, del pistoleo Cristo te está llamando a acercarte a él, aún estás a tiempo, ven, corre, ven Ya está bueno del bailoteo, del luceteo, de aquel peleo Cristo te está llamando a acercarte a él, amigo, estás a tiempo, ven, corre, ven Ya está bueno del fumeteo, del bachateo, del pistoleo Cristo te está llamando a acercarte a él, aún estás a tiempo, ven, corre, ven Ya está bueno del bailoteo, del luceteo, de aquel peleo Cristo te está llamando a acercarte a él, amigo, estás a tiempo, ven, corre, ven Vive la vida loca, es lo que te provoca, volando día y noche Envuelto entre las notas, pero tú te equivocas y piensas que te gozas Porque en tu corazón hay un vacío que te azota, por más que brinca y salta Entre parís y discos, lo que tú estás buscando, solo lo tiene Cristo Y esto no cuento chino, tampoco es historieta Si ves que tengo paz, Jesús es mi receta, sencillo, mi hermano Si gastar un centavo, con Cristo me gozo, me sigo gozando Ya está bueno del fumeteo, del bachateo, del pistoleo Cristo te está llamando a acercarte a él, aún estás a tiempo, ven, corre, ven Ya está bueno del bailoteo, del doceteo, de aquel peleo Cristo te está llamando a acercarte a él, amigo, estás a tiempo, ven, corre, ven ¿Por qué no lo comprendes? Que tan solo te pierdes, sin Cristo no hay paz La momia no entiende, escapa por tu vida, que aún estás a tiempo Dios te ofrece su mano, sal de ese pavimento, no sigues el camino Rubo a la destrucción, en Cristo hay esperanza, Él es la solución A todos tus problemas, a tu madre, tu pena, verás que cosa buena Es dejar que él te toque, abre tu corazón, deja que él te trafone Ya está bueno del fumeteo, del bachateo, del pistoleo Cristo te está llamando a acercarte a él, aún estás a tiempo, ven, corre, ven Ya está bueno del bailoteo, del doceteo, de aquel peleo Cristo te está llamando a acercarte a él, amigo, estás a tiempo, ven, corre, ven Ya está bueno del fumeteo, del bachateo, del pistoleo Cristo te está llamando a acercarte a él, aún estás a tiempo, ven, corre, ven Ya está bueno del bailoteo, del doceteo, de aquel peleo Cristo te está llamando a acercarte a él, amigo, estás a tiempo, ven, corre, ven